¡Pareba Anderziño, ¿vale? Mi lavo un músico de esta gente de On Artikel. Esquercazco bicho, ¿verdad? Esquercazco huy, esquercazco basolo. Julen, dale. Doctor de Seomar. Eh, hola. ¡Pareba Anderziño, ¿vale? ¡Pareba Anderziño, ¿vale? ¡Pareba Anderziño, ¿vale? Igutina berbera, seia betea, surrealismo butxa, errealizatea. Epaigela koito, mar-marren artea. Esquercazco huy, esquercazco. Parebera u tuj ierto, nasero mucho, Recobieres como esta gente de Pi villa, tres o traje que la gente, se han perdido la nya GE, ановa cúñolla Everyone, presenta las historias del P Éération ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!